Hoy tenemos un protagonista muy interesante con el cual ya tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono y que es mejor que tenernos en el piso para poder seguir profundizando no solo la cuestión electoral sino también creo que Jorge siempre da buenas observaciones sobre la coyuntura política nacional e internacional con una mirada también histórica, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y gracias por venir. Bueno, la verdad que estoy fenómeno porque casi es primavera. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, esto me acuerdo muy bien. La llegada de la primavera me cambiaba todos los ejes, ¿no es cierto? Sí, ahora las PASO se atrasaron por la cuestión sanitaria así que ya son casi en primavera, el 12, estamos unos días. No, no, claro, un día como independientemente de la temperatura, un detalle menor, es un día primaveral. Sí, sí. En lugar de estar haciendo las PASO sería interesante salir a correr un poquito por un parque. Acá por Adrogue, en la clase Adrogue, en un ratito salen a correr. A mí me pasa lo mismo, es lindo, porque a mí el día el estudiante, cuando yo era chico el día el estudiante, el niño... Ah, no te cuento. Ah, sí, claro. Tiene una cosita muy romántica. Me gustó esta introducción porque, a ver, hay que recordarlo, Jorge Aldamira, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, política obrera al espacio. Ya nos vas a comentar un poquito sobre la cuestión política, pero... ¿Sabés qué pensaba hoy a la mañana cuando me levantaba temprano? Me tomaba mi café y decía, lo tenemos a Jorge hoy temprano. Y vos ahora te vas, ahora nos contás, te vas a seguir, estás en campaña, vas a hablar con trabajadores... Fue ir a la serenísima. Exactamente. Nos comentaba recién, bueno, tu compañera de prensa, decía, qué ganas, ¿no? Qué militante. Más allá de lo que uno piense políticamente, pueda tener acuerdos, alguna diferencia, pero qué militancia que en este momento tuvieras, seguís saliendo a caminar, te presentás, presentás un programa político. ¿Cómo te sentís respecto a esto, no? No, bueno, fíjate, es correcto que digas, bueno, independientemente de opiniones, etcétera, pero de alguna manera la militancia es un programa, ¿no es cierto? Sí. Porque vos te das cuenta que la política tradicional no es tanto militancia, sino medios de comunicación, jefe de publicidad y cosas por el estilo. Sí. En cambio, la militancia es el trabajo cotidiano con las personas mismas, porque el objetivo nuestro es que la clase obrera argentina construya un partido propio. Eso lo van a hacer hombres y mujeres específicos. Sí. Que la experiencia y todo lo más lo lleva a esa conclusión. Yo voy a la serenísima. La serenísima no es la forma de conseguir cien mil votos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, no me interesa. Yo quiero hablar con los obreros de la serenísima para conocer cómo el movimiento obrero, cómo los trabajadores ven la situación y para decirles a ellos cómo las vemos nosotros desde el político obrera. Entonces vos dirás, bueno, seis votos más, diez, cien votos más, no cambia, no mueve el amperímetro. Claro. Pero hemos sembrado de nuevo en otro lugar, en más lugares, semillas que van a llevar a la clase obrera argentina a tener un partido propio. Porque a fuerza de seguir a otros partidos, las consecuencias son estas. Yo siempre digo lo siguiente, uno está mal en la Argentina, 50% de pobres, por culpa de las políticas que se llevan adelante. La otra causa es porque les dejamos hacer esa política. La burocracia de los sindicatos, alguna indiferencia, falta de cohesión en la clase obrera, cada uno tomando decisiones individuales porque no hay organización. Si modificamos esto, los malos seguirán tratando de hacer cosas malas, pero los buenos estaremos en condiciones de dar una pelea. Es muy interesante esto que comentás. Bueno, vamos a ser honestos en esta mesa, digo, esta observación tuya, Jorge, tiene por supuesto un fundamento marxista, que es desde donde vos te identificás políticamente. Y el marxismo históricamente, el marxismo tradicional, pero también cosas que a veces son llamadas como postmarxistas, identifican condiciones históricas para generar estos quiebres, ¿no? ¿Cuáles crees vos que son hoy las condiciones históricas de esta clase obrera argentina? Sé que ustedes también son internacionalistas, pero para hablar de la clase obrera argentina, y esto de la falta de cohesión, ¿no? Si quizás ciertas características del capitalismo hoy no permiten esa cohesión y ese sentimiento de clase, ¿no? No, fíjate lo siguiente. En primer lugar, nada es lineal. Acá en Argentina, después del 2001, se desarrolló nuevamente un importante movimiento de activistas y de luchadores que ganaron direcciones de fábrica y sindicatos. Sí. Y eso creó un polo potencialmente político para construir un partido obrero. Ese polo sigue en pie, pero está en reflujo, transitoriamente. No quiere decir que desapareció. Está presente, digamos, de esa manera. Después las condiciones del capitalismo. Las condiciones del capitalismo son fantásticas. El gran movimiento de sindicalización en este momento es de los compañeros que llevan comida por todos lados, pedilo ya, etcétera, etcétera. Claro. En Estados Unidos y en todos lados. Un poco a eso me refería, ¿no? Que ha cambiado la matriz productiva. Bueno, pero ellos qué quieren. Ellos quieren que el trabajador sea un monotributista, que se pague todo de un salario que es muy bajo. Bueno, hay una resistencia. Después otra cosa. Por ejemplo, se supondría que el trabajador en la industria tecnológica está en condiciones mejores de negociar. Bueno, no están tan buenas condiciones porque en Google hay huelgas, en Apple hay huelgas. Hay más huelgas en Apple y en Google que en la fábrica Ford de Estados Unidos, donde estaban los obreros de la clase obrera industrial que conocemos. Sí, lo tradicional. Relativamente tradicional, porque eso también cambió en su forma. Con lo cual, lo que ha logrado este fenómeno capitalismo es extender el escenario popular de las rebeliones. Y he leído un informe que en la historia del capitalismo hoy estamos en el periodo más extenso de rebeliones populares. No necesariamente el más profundo. Claro. Es decir, que mueva más, sacuda más todo. Pero en número de países, y especialmente en sectores sociales diversos, como clases medias, como trabajadores de nuevas industrias, estudiantes universitarios, etc. De manera que vivimos un periodo de rebeliones populares. Mira, este movimiento que duró en plena pandemia, que en Estados Unidos fuera peor por la conducta de Trump y todo eso, este movimiento cuando mataron, que la policía mató a Floyd. Floyd, sí. Y fíjate que duró un tiempo extremadamente largo. Sí, hasta la campaña. Hasta la campaña. Y de alguna manera fue un factor en la derrota de Trump. Entonces, este es el escenario, y viene a cuento porque la discusión en la izquierda es si se está desarrollando un escenario revolucionario o en el fondo no pasa nada y hagamos una política tradicional. Nosotros pensamos que sí, que se está desarrollando eso. Por ejemplo, yo no voy a compartir nada de los talibanes. ¿Está claro? Ustedes se imaginarán, por lo que ustedes conocen del programa de los talibanes, que no tienen que ver. Una interpretación muy dura de la ley islámica. Lo que fuere. Pero que Estados Unidos, con la inteligencia artificial, un billón de dólares gastado en armamento, ocupación territorial, se ha derrotado por un grupo de barbudos campesinos conturbantes, es impresionante. Es decir, ¿por qué no cuando alguien dice, che, las condiciones de capitalismo? Las condiciones de capitalismo son estas, según Estados Unidos. Todo el mundo admite que esta derrota en Kabul, en Afganistán, va a provocar, va a acentuar la crisis política de Estados Unidos, que tuvo una manifestación muy dura, con el asalto al Capitolio, al punto que Biden calificó el asalto al Capitolio como el episodio más grave de Estados Unidos desde la guerra civil. Entonces, imagínense. Y el año pasado, cuando Trump tuvo que apagar las luces de la Casa Blanca, por el tema de las protestas que vos decías, también, que se le metieron adentro, digo, eso no es usual. No, por eso estamos... Entonces, en las condiciones de capitalismo, no digamos solamente, che, ahora tenemos redes, redes, todo una serie, un montón de apps. La globalización es tan fenómeno. Claro. Por eso, la globalización lo que ha hecho es que se globalice la rebelión popular. Quería preguntarte, vos hablabas recién de la militancia de la izquierda, si veías más jóvenes involucrados que antes o menos. Muchos más. Muchos más. Muchos más. Quiero decir lo siguiente, eso es natural, tampoco voy a hacer una demagogia, porque ahora le chupan la media a todos los jóvenes, porque no voy a chupar la media. Es completamente natural que en esta irrupción vital que es la juventud, haya una irrupción creativa, una irrupción política, hay una irrupción de todas las características. Y sí, es una gran fuente de reclutamiento, de organización, la juventud, fundamentalmente. Sí, Jorge, a mí me quedé en algo que comentabas anteriormente, la crisis del 2001 y este polo, ¿no?, del que hacías mención. Yo creo que hubo condiciones en ese momento en el país, quizás para llevar a cabo algún tipo de transformación, no sé si revolución, porque es una palabra a veces que está mal usada, y no la quiero usar mal, pero hubo condiciones, y ahí tu figura, y la figura del Partido Obrero fue muy significativa. ¿Qué pasó con la izquierda, que probablemente hoy se nuclea dentro del frente izquierda, que tiene un discurso, si se quiere, más conciliador, y algún ortodoxo como lo soy yo, me hago cargo, irá hasta más postmoderno, ¿no? Que se corrió un poquito de esas condiciones del 2001. Es un fenómeno internacional, por eso existe Político Obrero. Claro. A la hora de explicar la diferencia entre Político Obrero y el resto de la izquierda, te doy la palabra a vos, porque lo acabás de decir. Ocurre lo siguiente, ¿cuál es el fenómeno general que hay en la izquierda? La izquierda ha sido vencida intelectualmente por una cadena de derrotas que suceden desde antes de la disolución de la Unión Soviética, desde antes. Sí. Porque nosotros teníamos una gran expectativa en que las rebeliones en Europa Oriental restablecieran o impusieran una democracia socialista. Y hubo grandes luchas en Polonia, se ocuparon fábricas, fue un fenómeno extraordinario. Pero esos movimientos fueron capturados por el capitalismo. Entonces significaron derrotas. A ver si se entiende bien. Nosotros apoyábamos esas revoluciones. No es que las criticamos porque trajo el capitalismo, entre comillas. Ellas no lo trajeron. Ellas fueron capturadas a través de una acción política inteligente, lo que fuere. Y entonces vienen toda una serie de derrotas. Ante esa serie de derrotas, un falso optimismo revolucionario se transforma ahora en un falso escepticismo no revolucionario. Y entonces vienen todo. A eso se adjunta un hecho de características especiales que, con el ingreso al Parlamento, etc., se empieza a crear una fantasía de un desarrollo parlamentario. De espaldas a una insurgencia popular. Te lo voy a sintetizar. Mirá qué suerte porque lo olvidé en toda la campaña este ejemplo. Y ahora me viene a la memoria. En un debate que tuvimos, un compañero con el cual nosotros disentimos, dijo que para hacer la revolución necesitamos tener por lo menos 20 diputados. Cuando tengamos 20 diputados podemos pensar en hacer una revolución. Y alguien contestó, ¿y no sería mejor para hacer una revolución tener un partido de 10.000 obreros? Acá tenés la gran diferencia. Alguien que fantasea con la revolución pero para justificar un parlamentarismo en sí mismo. Sí, sí, sí. No al servicio de reclutar 8.000, 10.000 obreros. Y otro enfoque, porque yo voy a elecciones. Sí, 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 claro. Y quiero ser congresista. Pero que tiene la mirada estratégica en la construcción de esa organización de 10.000 obreros, porque eso significaría un grado de homogenización de la clase obrera tan poderoso que sería la premisa de una revolución victoriosa. Y no quiero hablar de revolución en general. Lo que quiero hablar es en concreto. Este sistema, estos gobiernos que hemos tenido, han creado 50% de pobres. Jubilaciones de 26.000 pesos. Salarios de 28.000 pesos como mínimo. Es decir, el derrumbe del capitalismo es un hecho objetivo con independencia del ritmo de las perspectivas del desarrollo de una alternativa antagónica. Uno dice, no, bueno, pero ¿dónde está la alternativa antagónica? Bueno, muy bien, podemos discutir dónde está. Pero no me podés negar esto. No me podés negar que están huyendo en aviones en un aeropuerto con todo eso. Es decir, no me podés negar las rebeliones populares en Chile. Los chilenos juntaron 1.200.000 personas en una plaza, en una rebelión popular que empieza con un muchacho y unas chicas que saltan el molinete del susto. Claro. Sí, 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 estoy al tanto de lo que comentás. A mí me parece esto, que en muchos casos, muchas rebeliones, lo decías vos, lo mirabas desde una perspectiva histórica a lo largo del siglo XX, y creo que hoy un poco también está pasando, no sé si siendo inconducentes, pero de alguna forma se sofocan. Para mí el caso chileno, la rebelión que hubo en Chile, no generó cambios estructurales en la sociedad chilena, que además es, por otra parte, mucho más conservadora que esta, y no sé si económicamente más desigual. No, pero no se puede pedir a un gran movimiento popular, y este es un cuidado que inclusive lo tiene que tener especialmente la izquierda, no se le puede pedir una victoria absoluta y completa. Lo importante es si se crece una organización, si se despiertan nuevos ámbitos de movilización, ¿no es cierto? Si se empieza a sentir un espíritu de victoria, porque esta constituyente que hay en Chile, no nos va a llevar a ningún lado, pero va a ser una bomba, porque esta constituyente, si no elimina la jubilación privada, va a tener otra rebelión popular, porque la jubilación privada, y en Chile más que en ningún otro lugar, los chilenos vivieron en la pandemia, retirando todos los aportes de la jubilación privada. Es decir, que no se pueden jubilar. Y acá en Argentina hay un problema fuerte con todo lo que es caja previsional, en realidad es un problema de Latinoamérica, te diría, pero en Argentina se estuvo viendo primero que no ganan absolutamente nada, y segundo que cada vez menos gente aporta y más gente necesita jubilarse, entonces entramos en un círculo vicioso, ¿no? No, más gente, como dijiste, que menos gente aporta. Claro, de la forma tradicional, porque hay mucho aporte, digamos, hay mucha gente trabajando en la informalidad. No, el que no aporta es el patrón. Claro, también, eso es verdad. No, 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 tenés razón. No, no, te lo digo porque viene desde el régimen militar. Sí, sí, sí. Hay una política muy perversa de convertir a la jubilación en parte del presupuesto, financiarla con impuestos, para que los patrones no aporten. Claro, eso es verdad. Entonces ahora dicen que tenemos déficit fiscal, pero ¿por qué llevar las jubilaciones al presupuesto? Las jubilaciones estaban fuera del presupuesto. Claro, claro. Eran autónomas de todo eso y debían financiarse con el aporte patronal y el aporte obrero. Te confío, te digo lo siguiente, razonemos la implicancia de esto, si uno trabajó 40 años o 35 años, aportó, y ahora le dan 23 mil pesos, eso es una confiscación. Y cuando hay una confiscación hay que preguntarse quién se llevó la guita. Y la guita se la llevaron los dueños de la deuda externa. Que la palabra externa es engañosa. El 40% que tiene los títulos de deuda externa es la clase capitalista argentina. ¿Techín tiene títulos de deuda externa? Tiene. Este Banco Privado Nacional tiene títulos de deuda externa. Todo lo tiene. Sí, sí, es cierto. Entonces, dentro de nuestro país hay una clase social que recibe los intereses de la deuda externa, que quiere que se pague la deuda externa, y una inmensa mayoría que sufre las consecuencias de jubilaciones ruinosas, desempleo, y en este caso salarios mínimos. Sí. Les quiero hacer una pequeña observación porque en todo caso podemos seguir charlando, pero no me quiero ir sin esto. Sí. Que es el eje del planteo político que hacemos en este momento. Perfecto. ¿Qué tiene de peculiar esta elección? Porque aunque parezca mentira, tiene algo de peculiar. No es que simplemente por la Constitución nosotros cada dos años tenemos que ir a votar. Lo que tiene de peculiar es que el acuerdo que el gobierno piensa firmar con el FMI después de las elecciones lo van a votar en el Congreso por primera vez. No va a ser solo Ejecutivo, FMI. Claro, claro, claro. Esto es por primera vez. El acuerdo es malo, ¿cómo lo sé? Ustedes también saben que es malo, vos también todos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te das cuenta? ¿Por qué no lo firmarán antes si es bueno? Claro, esperan a tener la banca para... No, porque si es bueno, yo lo firmo ya y hago campaña y digo, mire lo que conseguí. Sí, sí, sí. Y ganó las elecciones. Viene después. Lo va a votar en el Congreso. Entonces el ciudadano no sabe, no se le ha informado de estos fenómenos. Ah, el FMI pide que se vote en el Congreso porque lo reputearon por lo que hizo con Macri. Claro. Entonces, no, no me jodas. Con los argentinos quiero ser manada. Aquí me ponen todos los partidos los diez dedos de la mano en este acuerdo. ¿La ciudadanía sabe que está votando al Congreso que le va a arruinar la vida con un acuerdo con el FMI? No. Yo creo que en general no. No. Bueno, esto es lo peculiar. De hecho, Martín Guzmán está bastante escondido aquí en negocio. Bueno, esto es lo peculiar porque si alguien me dice, pero Jorge, ¿no te parece que lo discuta el Congreso democrático? Sí. Esto es lo peor, que sí es democrático. Sí, sí, sí. La perversidad consiste en agarrar a la democracia como una herramienta contra la mayoría. Sí, 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 sí. Mirá, me das pie para... Y después sí vamos a cerrar con... Sintetices tu programa, tu propuesta desde política obrera. Pero debo admitir que también lo analizas de manera muy clara y por eso te queremos aprovechar. Vos hablabas de un 50% casi de pobres, un 49% creo que publicó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien tiene como titular a Victoria Tolosa Paz. Hoy es la primera precandidata diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en el frente de todos. Yo recuerdo un debate que tuviste con Guillermo Moreno, quien también habló con nosotros, peronista ortodoxo, también analiza de manera muy interesante la política. Y recuerdo que elegiste que eras peronista, vos fuiste peronista antes que él, en una entrevista. Para tu programa, para tu forma de verlo, para el programa de política obrera, del Partido Obrero en su momento, ocurre el hecho del peronismo, que hoy a veces parece casi una pieza de museo, a veces mal interpretada, el frente de todos hoy, cuyos funcionarios dicen encarnar los intereses populares. Yo sé que me vas a decir que es un partido burgués, pero, ¿qué pasa con el frente de todos que dejó los números, que dejó y la situación que dejó antes que Macri, que Macri la agravó, y que hoy, más allá de una pandemia, parece no interpretar esta situación, la pobreza, la falta de empleo, no es en teoría el Partido Popular, insisto, más allá de que me digas que es el partido burgués, ¿cómo lo ves? Yo no te voy a tirar una frase hecha. ¿Cómo lo ves vos hoy? El tipo que te tira una frase hecha, puede repetir eso de noche y de día, en verano, primavera, invierno, otoño, y lo novedoso, lo interesante de la política revolucionaria socialista, es descubrir lo nuevo, lo que se va armando. Esto es un derrumbe completo, una política de ajuste en medio de una pandemia, es de locos. Nadie consigue el equilibrio fiscal, y Martín Pumano consigue en la pandemia cuando tendría que estar gastando. ¿Y cómo financia la pandemia? La financia con créditos bancarios, por los cuales paga el 40% de interés. ¿Cómo es eso? El Banco Central se endeuda con los bancos, la LELIC, 40% de interés, y como se endeuda con los bancos, el dinero lo aplica tal o cual subsidio. Mucho de eso sucedió, después se demostró que la plata se fue al exterior. Claro. Bueno. A los bancos les fue muy bien. Muy bien. Con Cristina antes y hoy con... Pero, ¿entendés lo que quiero decirte? Sí. Bajo el gobierno nacional y popular, los bancos hicieron negocio con la pandemia, y el ministro, preocupado por el FMI, cercenó todo. Hoy hay un montón de movilizaciones de organizaciones sociales, porque no están cumpliendo con nada de lo comprometido en materia de planes y cosas por el estilo. Claro. Esto es un gobierno en derrumbe, y el último derrumbe es el cumpleaños. ¿Sabes por qué es el cumpleaños? Bueno, primero porque suscitó tal indignación, que para usar una frase de Cristina Kirchner, el funcionario que no funciona es el presidente. Sí. Y cuando el funcionario que no funciona es el presidente, y vos estás en contra de que te lo derroquen, antes de que termine el mandato, ¿se entiende? Porque como ministro lo cambiás. Sí, sí, sí. Ese gobierno ha perdido la cabeza. Es un gobierno que ha entrado en cuenta regresiva. Entonces el perónimo ha venido gobernando cada vez peor. Cada vez más sometido a los intereses extranjeros, cada vez más condicionado. Entonces, ¿a qué viene la historia de Moreno y el perónimo? Moreno tiene una sola obsesión que ya me la dijo varias veces. Si nosotros no controlamos la situación, Jorge, el poder se lo llevan a ustedes. Ahí podés ver si querés buscar a Guillermo Moreno. Bueno, acá hay que evitar que Altamira llegue al gobierno. Mira vos. ¿No es cierto? Esa es una obsesión. Ahora, ¿qué viene de la historia del peronismo? Ya que estamos en una conversación así más amén y todo. Naturalmente, yo pertenecía a una familia peronista. Como la política me interesó de muy chico, digamos, no es que era el hijo de una familia peronista, pero era peronista como adolescente. Tuve choques muy duros en la escuela primaria. Aunque te parezca mentira. Porque tenía maestros que no eran peronistas y me atacaban por ser peronista. El yo mío, te voy a hablar en términos personales, ¿está claro? Sí, sí, claro. Ahora vas a ver la implicancia política. Fue el golpe del 55. Cuando vi que un gobierno que yo sabía por mi barrio, por mi familia, por todo el mundo, que tenía apoyo popular, se va del país y nos deja en manos del enemigo. Entonces, estaba muy enojado. ¿Supriste como una especie de decepción, podríamos decir? No, decepción no. Se me trastornó el mundo. Había un mundo que giraba. Se me trastornó. Primero tuve una bronca porque agarré el 19 de septiembre, 20, que ya retornábamos al colegio secundario, agarré y yo que nunca hacía eso, me puse un prendedor con Evita. Una hora después me echaron. Pero la conclusión, como era de una familia trabajadora, es que los obreros no teníamos que ir detrás de un general, no tendríamos que ir detrás de abogados y nada, que tiene que formarse un partido obrero. Naturalmente que a los 13, 14, 15 años no pensaba formar ningún partido obrero. Pero que eso era un necesario. Y las circunstancias se dieron que pude participar de la fundación de un núcleo de militantes que luego con su desarrollo hizo el Partido Obrero. No es un capricho. Yo ahora, con todo el paso del tiempo, entendí que el 55 fue una fractura histórica. Y que el peronismo en la Argentina, yo que venía del peronismo, es el gran organizador de derrotas. Es una frase muy dura. Es una frase muy dura. No, no, pero lo bueno de la frase... La ventaja de la frase dura es que te quedas en el oído por mucho tiempo. Sí, 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 sí. No, entendés en qué sentido... Si vos mismo dijiste que vienen las luchas y después se contienen, ¿quién las contiene? Menem. Se vino abajo Alfonso Sin la contuvo Menem. Se vino abajo la dictadura de Onganía la contuvo Cámpora. Después Perón. Se vino abajo de la Rúa la contuvo Kirchner. Y estamos hoy con 50% de pobreza. Hubo... También hay toda una sociedad que votó y volvió a votar, por ejemplo, a Kirchner, porque interpretó... Perdón, que fue un buen momento para la vida práctica las personas que se resolvieron cosas. Entiendo. Por eso se... Pero la organización... Sí, sí, sí. ...que logra eso no está protagonizando una revolución, sino una derrota. Tenerlos agarrados. Yo tengo una frase que es muy sencilla porque me sirve para explicar algunas cosas. Además, teniendo en cuenta que de chico, lo que vos asimilás de chico te queda. Sí, sí, claro. El peronismo ama a los obreros. Es un amor que es superado, supera cualquier romanticismo del cine. Si lo siguen, cuando la clase obrera sale por su cuenta, por sus decisiones, lo reprime. El peronismo construyó las tres A. O Sinde, o Perrega, Perón. No, no, eso es históricamente objetivo. No, no. El Partido Comunista acompañó al golpe del 55. Bueno, pero ¿quiénes partidos? No, 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 no digo que vos seas parte porque, como bien dijiste, era joven y hasta peronista. No, no, no solo participó del golpe del 55. Sí. Apoyó a Virela. Sí, sí, sí. Si querés jugar a eso, yo te doy más. No, no, te lo digo en forma, ¿cómo se dice? De conversación. Retórica, sí. No, el Partido Comunista, pero yo no doy, yo no presento al Partido Comunista como alternativa. El Partido Comunista fue adversario político mío toda la vida. Toda la vida. Y el Partido Comunista es el gran organizador de derrotas. Se lo escribió Trotsky en el título de un libro. Yo saco la frase de ahí para que los trabajadores comprendan que el peronismo, bajo la forma de algunas concesiones, etc., y luego bajo la forma de represión, es el responsable de la situación que vivimos hoy. Esto es así. Y nadie puede decir que él... Le asignás más responsabilidad quizás al peronismo que al núcleo de intereses económicos, quizás que sean más cómodos con los... No, no, te dije al principio, la culpa la tiene siempre a los malos. Quiero decir, los macristas, los goril, ellos hacen la política. Claro. Ahora, ¿para qué se crea un sindicato? Para que los malos no le ganen a lo bueno. Para defender a la clase trabajadora. Y va a la burocracia de sindicato y te entrega al... Entonces la gente dice, la culpa la tiene Macri, pero la burocracia es el sindicato de apoyar al macrismo. Vos sentís que, como decías recién, los sindicatos son actores protagónicos de esta derrota, de este gobierno derrotado, o incluso del anterior también. Correcto. Que son coautores de la situación. Claro, pero vos usás una expresión que es muy interesante, actores protagónicos. Si fueran protagónicos, no serían responsables de la derrota. Claro. Ellos protagonizan en no hacer nada frente a despidos, caída de salario, destrucción de la jubilación, abandono a los desocupados, persecución de activistas. ¿Cuántos activistas en Bedtime, por ejemplo, en esta de... Ahí en... ¿Cómo se llama? En el norte... En Escobar. Que hubo muchas luchas. La denuncia de los activistas. El sindicalismo combativo recuperó el SUTNA con una burocracia sindical que en este caso perteneciera a CTA, que aliada a los patronales los perseguía a ellos. Es una policía al interior de la clase obrera. No al exterior, sino al interior de la clase obrera. y utiliza grandes aparatos para contener a los trabajadores. Eso es así. Claro. Es una policía bastante extraña igualmente, ¿no? Porque quizás uno recuerda nosotros que... Yo voy con 30 años y que tuve quizás durante mi juventud algún contacto con la militancia que había más que ver con el peronismo. Yo recuerdo que el núcleo duro de lo que hoy es el Frente de Todos en términos de militancia, la cámpora, era, por ejemplo, particularmente dura con figuras como Sergio Massa, mismo Alberto Fernández. Hay un tuit de Alberto Fernández del año 2014 que los trata de militontos de Cristina y hoy son sus jefes políticos. Digo, hay quienes dicen también que Alberto Fernández responde más a una negociación de Massa que de Cristina y hoy no están tan enojados con esto, ¿no? Entonces es una policía bastante extraña y son movimientos bastante extraños dentro del Frente de Todos, ¿no? No, ocurre lo siguiente, no podés evitar las disidencias. Por ejemplo, las AAA mataron a Tildo López, un gran dirigente sindical peronista de Córdoba, quien lo mató a una organización formada por el gobierno de Isabel. ¿Vos tenés ese tipo de contradicciones? No, no soy tan simplista. Yo hoy, por ejemplo, si me decís, castiguen a los que lo mataron. ¿Está claro? Ahora, en el año 74 la policía de Córdoba, 50 canas, se levantaron contra el gobierno popular de Obregón Cano y Atirio López, y a Obregón Cano y Atirio López, Perón intervino en la provincia, no reprimió a la policía, intervino en la provincia. Entonces, obvio que siempre hay contradicciones. Por ejemplo, antes del 55, los 17 de octubre o el 1 de mayo se hacían grandes movilizaciones, mi tío, por ejemplo, era dirigente sindical y estaba muerto y iba allí y todo. Cuando hablaban los dirigentes sindicales era todo chiflido. Y la gente, ¿cómo te das cuenta que había una crisis? Va a hablar tal, pero, pero, no quería que hable nadie. Sí, 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 sí. Los repudiaban a los dirigentes sindicales porque tienen sus contradicciones. Claro. Pero si haces un balance histórico, porque a la hora de fundar un partido obrero, ¿por qué no resucitar al peronismo? ¿Está claro o no? Bueno, en política nunca resucites a nadie. Porque si se murió es por algún motivo que es irreversible. Claro. Entonces, no, acá estoy discutiendo o conversando con usted un tema estratégico. Sí. ¿Qué organización política puede resistir los empates de los grupos hegemónicos y del capital internacional? Un partido obrero. Y ahí viene tu propuesta con política obrera. La lucha de toda la vida. Este es el eje y política obrera es la expresión de este eje. Claramente, por eso está Ramal, estoy yo, hay tantos dirigentes, ¿no es cierto? Y ha habido un abandono en la izquierda, supongamos que a lo mejor no lo tuvo nunca, de esta perspectiva política. Yo te hago una pregunta que te la haría mi papá, por ejemplo, que votaba a izquierda cuando yo era joven, recuerdo las primeras elecciones, lo acompañaba y votaba a izquierda. Y es una pregunta que seas incómoda, pero te la tengo que hacer. No, mejor. En virtud de estas contradicciones que vos identificás dentro del peronismo y que el peronismo de alguna manera resolvió, más allá que, me permito un paréntesis, más el Alberto Fernández al frente de la cámpora, para mí es una contradicción bastante llamativa, para mí tienen programas políticos distintos, pero bueno, cierro paréntesis. En virtud de estas contradicciones que vos reconoces, a veces hasta incluso necesarias, ¿hay posibilidad de unidad en la izquierda de resolverse en una interna y decir, bueno, gano Jorge, o se posicionó el MST o el nuevo más, lo que fuera, vamos todos en bloque. Hiciste una pregunta, perdón, acerremos el capítulo ese, firma, vota, así que si votás a la cámpora, tenemos un acuerdo con el FMI negativo para nosotros, con independencia de la diferencia que tenga con Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Bueno, en el otro punto, nosotros propusimos una paso de toda la izquierda, y esos pasos tenían las siguientes características, yo lo puse por escrito, organizamos, por ejemplo, cinco debates, bien hechos, correctos, con respeto mutuo, como estamos charlando nosotros ahora, que cada, votante, cada ciudadano, escuché los planteos de uno y otro, pero al ser un apaso, al final, tenemos una lista única. Claro. Pero esa selección se va a hacer de acuerdo a lo que la gente opinó de las posiciones de cada uno. Los rechazaron. Yo resalto mucho esto porque estoy en contra de la unidad que consiste en confusión y estoy en contra de la claridad que significa división. ¿Se entiende? Se entiende. Las dos cosas. Sí, sí. Entonces yo, político obrera, ganaba el espacio en poder expresar lo suyo, pero lo demás también, y finalmente teníamos una lista única. ¿Por qué lo rechazaron? Lo rechazaron, diciendo, no, en las PASO empezamos a discutir, la gente nos va a ver divididos. Terminaron haciendo ellos unos PASO después de decir eso. Ahora, lo curioso del Frente de Esquiela es que hace unos PASO luego de haberse puesto de acuerdo con un programa. ¿Entonces qué discuten en las PASO? Cargos. Cargos, sí. Cargos. Eso no educa a nadie. Eso es como cualquier partido tradicional. Entiendo. Si por lo menos dijeran entre ellos, no, no tenemos identidad completa en planteos políticos, lo discutieran y luego se vota, bueno, correcto. Es una discusión política y la selección se hace sobre la base de un contenido. Este tiene este programa, este, este, y se ve cuánto tiene cada uno y después va en el orden del que salió primero, segundo, tercero, cuarto. Eso es lo que propusimos. Eso es lo que hemos hecho toda la vida. Nosotros, por ejemplo, queríamos estar en la unidad de la izquierda, ¿cómo se llamaba? En la época de Alfonsín, frente del pueblo, izquierda unida. Y en la izquierda unida no teníamos ninguna, grandes diferencias. Pero, bueno, discutamos esas diferencias y luego, con la diferencia actuamos en común. Porque la pretensión de que todos pensemos lo mismo es inútil. Y la pretensión de que ganemos dividido es completamente absurda. Y nosotros trabajamos permanentemente sobre esa idea. Me parece muy interesante esto de la unidad que genera confusión, que vos quizás se lo asignarías, por ejemplo, al peronismo, me imagino, porque es una unidad que después manifiesta muchas contradicciones, pero en el caso de usted, la otra variable que vos comentabas, son todos muy claros en los programas, se manifiestan claramente. Yo en mis años de universidad, y sobre todo en algunas universidades donde ustedes tienen mucha presencia, se notan muy evidentes los programas, los matices que puedan tener entre ellos, pero terminan siempre presentándose de video, Jorge. Y eso quizás desalienta un poco el voto hacia la... Que entiendo que ustedes no necesitan el voto para hacer caras en el Congreso, que están proponiendo otra cosa. No, pero quiero decirte lo siguiente. Vos emprendés una lucha y vos querés que haya un aspaso de todo, que se discute y... Bueno, no se consiguió. Eso revela que las divergencias son más profundas, porque si no fueran tan profundas, se hubiera llegado a un acuerdo. Vos la realidad la tenés que tomar como está y no estar diciendo, nos dividimos, no se puede. Debe haber alguna razón. La razón es que una corriente se está adaptando cada vez más. Sí. Te voy a dar un ejemplo concreto. ¿San Lorenzo quiere tener la cancha? Sí. Sí, sí, sí. Pero no fue eso lo que obtuvo la cancha. Le rezonificaron Boedo. Claro. Es decir, cambiaron las normas edilicias de todo Boedo, claro, con el pretexto de la cancha para hacer un desarrollo inmobiliario de millones de dólares. Sí, que se debatió en la legislatura. Y se debatió en la legislatura. ¿Qué hizo el Frente de Izquierda? Votó a favor las dos veces. Sí. ¿Cuál fue el argumento? Miriam Bregman y... Y Gabriel Solana. Sí. Dos veces votaron a favor. Se requieren dos votaciones. Cuando vos le preguntás, ¿y qué, por qué hicieron esto? No, están hinchadas a San Lorenzo. Ellos están pensando en los votos de la hinchada de San Lorenzo. Y no le negociaron. Entonces ya, ya, eso de que la izquierda se divide, cuidado, prefiero que... Y además vos dos hincha a Huracán. Eso de que la izquierda se divide, cuidado, porque si yo, si Político Obrero estaba en la legislatura, ellos votaban a favor y nosotros votamos en contra. No es solamente una cuestión de quién va por cargo, quién va... Es una diferencia más profunda. Es si se empieza a traducir en la práctica, esa divergencia, ya atendiendo a los problemas nacionales, barriales, etcétera. Y te puedo dar otros casos más. Como, por ejemplo, se votó porque Solá, Felipe Solá, firmó un acuerdo, 30 naciones firmaron un acuerdo por el cual por el cual cualquier crítica estratégica al Estado de Israel es antisemitismo. Y entonces lo tenían que rectificar los cuerpos colegiados, legislatura y todo lo demás. Sí. En la legislatura salió por unanimidad a favor. Un tratado que escribieron Netanyahu y Trump. ¿Por qué lo votaron a favor? Se les había dicho con ocho días de anticipación que cuidado que viene este proyecto de ley que viene envenenado. ¿Por qué viene envenenado? Yo voy a combatir toda mi vida el antisemitismo, pero quiero tener el derecho a cuestionar un Estado que se basa en la expropiación de poblaciones paletiras enteras que les quitan la vivienda, les dinamitan. ¿Vos están a favor? Entonces yo viene el siguiente en este punto, querido, la claridad es que nos dividamos. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Porque es un momento a nivel matrimonial. En este punto los chicos por la salud de los chicos los divorciamos. Sí, 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 se entiende, se entiende. Muy claro. Muy claro. Jorge, sabemos que tenés que ir ahora precisamente a visitar a los trabajadores de la Serenísima. Así que agradecerte por tu tiempo, por haber compartido una conversación nuevamente con nosotros que es muy interesante desde el análisis y también desde la propuesta que vos haces como precandidato a diputado nacional por política obrera. ¿Algo con lo que quieras cerrar, comentar? No, lo... Sí, quiero cerrar. Sí. Ha sido una muy interesante conversación. Bueno, gracias. Ustedes significan la radio hablando así con un análisis con un nivel y permiten que emerjan ideas y cuestionamientos y todo eso, cosa que no me ocurre con frecuencia. Entonces, quiero decir a la audiencia que he pasado un buen momento con ustedes discutiendo de política y agradecerles la posibilidad de difundir el planteo que tenemos. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es un honor que nos comentes esto, que lo veas así y bueno, seguiremos por supuesto de cerca... Ya no tu campaña porque se entiende claramente que es tu programa. El programa para la clase trabajadora que desde política obrera venís a comentar aquí. Gracias. Muy bien. Buenos días. Buenos días.